Solo la arena conoce a fondo la marea No se resiste, fluye con las olas Se sumerge porque sabe que es así Y que de tanto ahogarme me entendí Que si podía comparar la mente con el mar Con el misterio, lo desconocido y la profundidad Pero ojalá, ojalá tuviese el coraje del océano Prendo uno y con el humo vuelo Somos uno con el fuego, este pelo lejos queda lejos Que caiga al suelo, cuelgo de este mundo, me congelo Cancelo, anhelo, desespero, pero mi sala despliego Hace un tiempo no me encuentro en el reflejo Que refleja el espejo, el gismo de ayer Se borrame tras me alejo Me perdí a mi misma, pero memoriales dejo Y si he guardado lejos, quedará un bosquejo De eso a lo que llamaron consejo Desaparecen redes de recuerdos que no dejo Si perdí las agujas y mi vida no las manejo Sé que me envío sola, por eso es que no me quejo Estuve atormentada en silencio que nombra Si mi mente está prendida es porque abracé mi sombra No tengo muchos años, pero los suyos se cobran Suertezo que faltaba y quise dar el toque sobra Y intentan ahogarse dentro de mi red de mágica y trágica Mente, mente ociánica, típica escena clásica Dentes básicas, con esta voz vine a mutar Místicas, estructuras cúbicas Y ubicar cínicas, críticas tóxicas Ya no hay más barras, bases de conciencia cómica Pura métrica auténtica, de comprensión lógica El ética de una rima filosófica Hasta el miedo de no soportar con tantas distracciones Mi mente me dejó tirada sin indicaciones Mi alma me repite que entienda las direcciones De caminos que me llevarán a nuevas elecciones Secciones sin sentido, un destino Así miro el camino, con sigilo, suelto el miedo reprimido Sé que crecimos con la cosa que vivimos Te aclaro el objetivo, por más intento fallido Busco un lugar sano en este absurdo plano Escapo, caigo, me distraigo, me ayuda mi hermano Reconozco que no es sano, desconfiar de lo mundano Me la estoy juzgando aunque no gano, lo sigo intentando Mutea desenjaulado, animal nocturno Mientras efímero, flujo como aire en Saturno Deje que la luna venga y que no guíe el rumbo Y a la luz de las estrellas, mi ego purgo Sigo atrapada en turnos diurnos Con el cuerpo vacío, alma volada Y al astral derrumbo, miles de luces apagadas Un foco del mundo, conversando con la almohada Mi sombra alumbro, y hoy solte mi armadura Encontré la cura, mi pan a la fría Elfa y la escritura, mientras vive mañando Energía pura, seré libre soltando Toda maldita estructura Y basta el amor de lo mío para estar seguro Recato lo que ilumina dentro de lo oscuro Si vivo cómico y con ello me curo Procuro mantenerme en compañía del que es puro y sin apuro Fumamos lento, así encontramos la felicidad en el descontento Con esto en el encuentro, es un mágico momento Caliento el elemento, libero el humo en movimiento Lento, fumando lento, encontrando la felicidad en el descontento Con esto en el encuentro, es un mágico momento Caliento el elemento, libero el humo en movimiento Música 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 ¡Suscríbete!